Los modales, las formas de saludar, de comer, de caminar, de sentarse, de dialogar, pueden decir todo sobre nosotros. Ahora aprenderás todo sobre códigos de comportamiento con Laura de la Nuez. El Mañanero presente. Etiqueta y protocolo. Así es, el momento de Teacher Laura en El Mañanero. Gracias, gracias. Prepárate para el golpe emocional que te voy a dar. Dios mío, yo no me he recuperado todavía. ¿Qué pasó? ¿Y tú lo sabes que yo me mandaron un video de Laura en el aeropuerto de Miami bajando comida como que no era ella? ¡Ay! ¡No! ¿Usted come? ¡No! ¡La descubrida! ¿A usted se le olvidó el protocolo en Miami? En la sala de espera. Ella tiene derecho. ¿Qué hora se bajaba? Porque estaba de espalda. Pásame ese video. Se ve interesante. Para ustedes que lo borren. Diga, esa no soy yo. Se parecía. No comí en el aeropuerto, así que... ¿Qué usted estaba haciendo así de espalda, como dándole a un plato? ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene como dándole un plato. No sé, pero no comí en el aeropuerto. No, pero usted comió entonces dos. Porque hay uno donde usted está en el aeropuerto de aquí, sentada en la sala de espera. Ajá. En el aeropuerto, comiéndose como un rap. Ajá. Sí. Como una leona. Yo no tengo los dos videos. Sí. Usted comió... Ah, pero tiene que pasar. Me lo voy a decir. Ah, pero usted no comió en el aeropuerto. ¿Usted no se dio cuenta que la grabaron? Porque el hambre es universal. ¿Un sándwich no habrá sido? ¿Era una macada así? Sí, sí, sí. Por la mañanita temprano. Usted no va a comer sándwich. Usted no es una mujer tan fina. Pero ella puede comer ese cuerpo integral. De pan integral. Oye, pero que es esto. Claro que hay que comer de todo. Y como en una esquina también, abuero. ¿Cómo? Está bien. Como en una esquina también. Como en una esquina. Ahí no hay figura. No, pero es que todo depende del sitio donde uno esté para aplicar unas cosas u otras. Ahora hay cosas que siempre se aplican, aunque uno esté en un sitio o en el otro. Por ejemplo, comer con la boca cerrada, hacer bulla mientras uno está exactamente. No hablar con la boca llena. Usted no se ha bajado un par de fritos calientes. No chuparse los dedos. Hay una serie de cosas que están dentro de lo que uno debe hacer normalmente. No chuparse el codo. Más allá de donde sea. El codo. Chuparse el codo. ¿Usted ha chupado el codo? No. No se hace. No se hace. No se hace. Pero lo de chuparse los dedos cuando uno está de visita no es un halago para la dueña y la casa. No, para nada. Para nada. Pero eso le iba a decir. Hay cultura que sí. Pero no serían nuestras culturas. Sí, gracias. Nuestras culturas aquí, por lo menos por los sitios donde nosotros andamos. Dígase, normalmente el dominicano viaja a los Estados Unidos, a otros países de América y Europa. Normalmente por ahí, dentro de ese círculo. Lo que pasa es que se tiene como creencia que cuando alguien cocina bueno, uno le dice que quedó para chuparse los dedos. Exacto. Está bien, pero tú lo puedes decir, pero no sé. Exactamente. Es lo horrível si no es así. Uno puede tener el comentario y eso da la idea de que está tan bueno que hasta me chuparía los dedos. Quiere decir que incurriría incluso en esa falta porque está buenísimo. O sea, que dentro de la etiqueta y el protocolo no se puede ser honesto. Hay que fingir. O sea, hay casas que te dan batida. Tú no puedes levantar el vaso y decir, écheme más. Es verdad, como no puede tener más. Tú no la vienes a todos lados. Es cierto. Ahora Laura. Bátiles de clase media. Aunque en realidad no se debería pedir más. Oh, ¿cómo? ¡Pedate con hambre! No debes pedir. No, pero... Están los platos en la mesa. Se supone que son para que nos sirvamos nuevamente. Ajá. Pero no que si no hay, querramos más. Por ejemplo, si te traen un vaso de jugo que tú digas que tú quieres otro jugo. Pero quedó más en la nevera. ¡Claro! O sea, que la honestidad no va con el protocolo. ¡Wow! O, por ejemplo, andamos comiendo nosotros y yo veo que Ivón dejó en su plato. Ivón, ¿tú no te vas a comer eso? Exacto. ¿Cómo que se va a perder? Normalmente yo lo doy para eso mismo, para que no se pierda. La verdad es que no es protocolar, no es lo correcto, estar compartiendo o el desecho que queda del plato compartirlo. ¡Wow! Tampoco, tampoco, ¿quieres probar? ¿Quieres probar? ¡No! Eso va en contra del amor. Eso lo odio, que me le metan la mano a mi plato. Así es. Lo odio. Entonces, lo que sí se puede hacer es que si la persona, si tú le quieres dar a la persona a probar, pides un platito aparte y entonces puedes colocar un pedacito en ese pedacito. Se le va a la pareja. Exacto. La pareja, imagínate la chulería. Laura. Toma verduga. Verduga toma. Qué lindo suena eso. Un fleco de espagueti para los dos, cada uno. Señores, no se escucha protocolar, pero yo no sé ustedes, pero hay comida que con la mano como que sabe mejor, Laura. El mulito de pollo. Una pizza. La costilla. Una pizza. Claro. Es permitido. Todas esas cosas se comen con la mano. Los tacos. Laura. Ahí están pidiendo la palabra. Palabra desde hace... Hola, Laura. Fernando, un placer. Hola, Fernando. Esa comida que menciona Caro, entonces ahí no, tampoco se puede chupar el dedo. En dado caso, con una garganta. No, tampoco, porque para eso debe haber una servilleta ya sea de tela o de papel. A veces nada más te dan una, Laura, y lo que te ponen es mucho. Si tú le empiezas a aliviarte de una vez, no te va a quedar nada. Laura, anoche, perdón, Nahuis, yo estaba comiendo unos tacos que estábamos en un sitio y nos invitaron. Y debo confesar que no hice nada de lo que tú me enseñaste. ¿Qué? ¿Qué? El caldito me cae y yo, ok. Laura, una pregunta y justamente a mí me gusta mucho enfocarme en lo de las visitas y eso cuando uno va a casa ajena. ¿Es protocolar o no desechar? ¿Qué serio? ¿Qué serio tú te pones para hacer la pregunta? No, porque usted verá. Claro. A veces uno como visitas, tú estás en una esquina. Es protocolar desechar algunas cosas que te pasan. En mi caso, por ejemplo, yo voy a una casa y me van a brindar comida y empiezan a pasarme hojas. Yo le digo, no, eso no, pásame pollo, pásame arroz. O sea, porque a veces el dueño de la casa te quiere dar lo que a él le gusta y yo no quiero eso. Es cierto. Sí, mira, en realidad tú puedes pasar un plato, claro que sí. Ahora, si no quieres que la persona entiende que se puede sentir mal y no quieres que se sienta mal o lo que sea, lo que puedes hacer es servirte un poquitito en el plato como tratando de disfrutar. Hay que ser en brome uno. Exacto. Y uno que ser en brome, ¿verdad? Y luego lo puedes dejar. Uno comiendo rúcula. 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 Y déjala ahí ofrece la dueña también. Bueno, Nahui. Que me baje yo la rúcula. Va y me lleno. Va y me lleno. Y él baja su pelo de pollo. Que abra esa hoja dentro del estómago. Nahui, pero tú puedes decir que eres alérgico a eso y ya. Es verdad. Tú puedes decirle, pero la rúcula está en veda. Sí. Ese apio. La langosta que estamos esperando aquí. Por cierto, ¿a qué se deben estos platos vacíos? Ok, mire, la idea es la siguiente. Yo soy zurda y me sucede mucho que las personas entienden. ¿Zurdo no es aquel que no oye? No, es el surdo. No, es el surdo. Es el surdo. Solo. Solo soltero. Yo me siento tan chiquita en este asiento. Realmente. Hay cojines. Estirarme. Sí, pero tan ocupada. Sí, José tiene el otro. No, ya yo voy a traer mis cojines. Cuidado. José natural. Hay un enano, este tipo. Tiene cadera de enano. Y poco tú me miras por ahí. Cuidado. Sucede entonces que las personas me dicen que con la izquierda no se come. Oh. O las personas también se quedan como que, mírala a ella. Están etiquetas ahí comiendo con la zurda. Entonces, pues aquí les cuento que hay dos formas de comer diferentes. Una es la forma europea o continental, que es la más usada en el mundo. Sí. Y la otra es la forma americana. Que, por supuesto, por ser la que se usa en los Estados Unidos, es la que se usa ¿dónde? Aquí. Aquí en República Dominicana. Entonces, es la que más se utiliza aquí. Yo realmente como de la forma europea. Ok. Me gusta más, me es más cómodo porque yo soy zurda. No es por otra cosa. No es un asunto de fineza. Es que me es más cómodo. Entonces, aquí les cuento cómo es, cómo son ambas formas y así ustedes tienen la idea. Sí. ¿Cómo comemos nosotros? Que es el estilo americano. Como siempre ponen el cuchillo a la derecha, se pone a la derecha y el tenedor va a la izquierda. Entonces, cuando se va a cortar, se corta, ¿verdad? De esta manera, se trincha de esta manera. Sí. Se coloca el cuchillo en la parte superior, un poco derecha y un poco como en forma diagonal. Como aquineado. Y luego nos llevamos. Entonces, lo que se hace aquí es voltear el tenedor, se pasa el tenedor para la otra mano y se lleva la boca. Pero eso es lo que se hace aquí. Eso es lo que ustedes hacen todo el tiempo cuando comen. Sí, eso no se podía. El mano no hace eso. Eso acaba de enterar. Pero, perdón. Laura, eso no se podía hacer por lo menos con pechurina porque con plato vacío. Esa es culpa de Cintia. Hacer un poco de pina y tú en Cintia. Cintia ponga ese palato vacío. La media va a ver que tenga comida. Es teórica. La clase no es teórica. Es teórica. O sea, tú no estás dando la teoría y la práctica la hacemos en la casa. Lo estamos haciendo con esencia. Cintia, ya tú sabes, está caliente aquí. Cintia, por favor. Sí. Ok, pues entonces. Bueno, decimos que es carpaccio blanco. Laura, y lo podemos soplar si está muy caliente. Sí, carpaccio en salsa blanca. Eso no es protocolar, man. Entonces, si ya lo tienes de este lado, entonces vuelve de nuevo para este lado para entonces coger, volver a cortar y volver a tomar y volver a este lado, ¿verdad? Y cuando es arroz, entonces coges el arroz y te lo llevas a la boca. Bueno, y la forma de reposar sería cuando estamos en una pausa porque estamos conversando, porque pasa cualquier cosa. Esa está la forma de reposar los cubiertos, ¿ya? Entonces, en mi caso, perdón. Sí, justamente, usted acaba de dar en el punto donde yo voy. El caso de reposar y el tiempo, porque lo que usted explica es con una comida normal. Ah, sí. Y cuando es bofe. Porque el bofe tiene un gran problema. Que caliente te quema y si tú un boteza se enfría y se vuelve como ese piso. No puedes hacer pausa. Coño, pero te lo vas caliente. Hay que darle, hay que darle con el tejido. El bofe del caldero para la mano tuya. Hay que darle tejido, es verdad. Porque es que el bofe vive tenso, yo no sé. Sí, sí, sí. Hay que relajarlo. Como aburrido, engrengreñado. Él coge la presión. Él vive engrengreñado. Sí. Aburrido todo el tiempo. ¿Hay formas, perdón, populistas de comerse las frituras? ¿Hay alguna forma? Claro, hay las formas que son populares. Yo no las traigo aquí porque normalmente la mayoría de las personas las conoce. La idea de yo estar aquí es poder estar un poquito y ampliar las informaciones con relación a los momentos en los que no estamos en una esquina, en los que no estamos con un amigo comiéndonos una fritura con una cerveza. La cabeneta se desenreda, la cabeneta. Si yo le quedo bajando una comida, estamos degustando de un alimento. Pero le pregunto, ¿la cabeneta se desenreda? ¿Es cierto, Laura? No, pero tienes que educarme acerca de la cadeneta. Que por ejemplo el ajo da fiebre. ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Laura! ¡Se pone esa soleja! ¡La temperatura da fiebre! No, si el ajo es buenísimo para todo. Sí. Usted está inocente. ¡Se pone la soleja como dos patos alemán! Se usa mucho también que sin tener que hablar, tú puedes poner los cubiertos al terminar de comer de una manera y le das a entender al otro que la comida estuvo buena o que la comida estuvo mala. ¡A otro que sepa! Sí. ¡Arrójalo! ¡Me la ponía a mí y pierde tu tiempo! Mira, eso ya no se estila. ¡Ah, que ya se está! Ya, eso está old fashion. ¡Ah, ok! Sí. Tú sabes que las cosas en la etiqueta, así como en muchas áreas, van cambiando y se van modernizando. Entonces, sí, antes la etiqueta de hecho era muy estructurada y ha ido relajándose bastante. Así que ya esos protocolos que se usaban antes, pues ya no se estilan. Ahora se le dice a la dueña, bacana te la comiste. Bacana, bacate. Enrique, desde hace rato, tengo una pregunta. Claro, una pregunta. Obligatoriamente hay que conversar almorzando. No, le hablas arriba la comida. Porque no, porque a veces la gente dice, no, y conversamos un poquito. Sin embargo, cuando uno llega la comida, muchas gracias, al mesero y todo lo demás, y uno arranca a comer, alguien dice, wow, este silencio aquí. ¿Se supone que ya al momento de, hey, ya yo he hablé contigo, ya yo he hablé contigo? Si tú supieras, Enrique, que se supone que durante la comida, dígase el momento de comer, no se debe hablar. Hay que decirle eso a la esposa. No, pero se puede recordar. ¿Cómo así? Está comiendo y acuérdate que después de aquí. No comas. No comas muy pesado. Una advertencia. A mí me gusta que me carguen. No comas cebolla. Pero mira, no quiere decir que de todas maneras haya que estar en silencio durante toda la comida. Hoy te ringue. Te puedo hablar. O sea, en algún momento sí se puede, de hecho, hacer una pausa, decir algo, conversar algo, pero siempre tener en cuenta que no se debe hacer con la boca llena. Pero tampoco taparnos la boca para hablar porque tenemos algo en la boca. Ah, que toman el pañuelo. No se debe. No, si alguien nos hizo una pregunta y queremos dar la respuesta, no debemos taparnos la boca. Dale dedito, dale dedito. No hables. Espera que termines de masticar. Le haces así a la persona y cuando tú termines de masticar, le haces así a la persona. Si te atoras, ya es un caso aparte porque eso es un accidente. Laura. Ahí está casi todo permitido. Un protocolo en el caso de los cumpleaños. No debería haber un letrero que diga, aunque tú seas festejado, no sople la velita porque cupo el bicocho y hay que repartirlo. Ey, es verdad. Es verdad. Si tú supieras que es muy duro el tema, pero es así. Es así. Después de la pandemia es que yo he notado más eso porque antes de la pandemia como que uno no se fijaba tanto en que alguien le hablara muy cerca, en el que, no sé, por ejemplo, se hablara encima de la comida. Yo a veces veo a las personas que están sirviendo y están hablando encima de la comida y yo digo, Dios mío, yo me tengo que comer esa comida. Se sabe. Después uno va aprendiendo, ¿no? La velita hay que sacarla y dársela al feteado y decir, toma, para ese rincón solo le apaga. O darle un cartón. Lo ideal es sacarla del bizcocho, dejarla afuera y volverla a colocar. ¿Qué? En todo caso, ya dejarla afuera para cortar. Laura, es lo correcto. Es correcto. Porque todo el mundo come de ahí. Laura, es correcto o incorrecto que el caldito que te dan de entrada tú lo pidas para llevar. No. Ya va, Manolo. O bajaste cuatro. No, Manolo. Yo me bajo cuatro. Adiós. Es un vaso de café te lo voy a llevar. Tú lo pediste, Manolo. Bueno, bro, tú lo pides para llevar. Me bajo pediste, Manolo. Yo me bajo cuatro, pido agua y me voy. Está mal que yo me cambie de mesa para que me toquen los calditos. Por eso tú estabas, estabas. Tú estabas, estabas. Tú estabas, estabas. Un horrelajeito porque yo lo hacía en Asia. Por eso mismo, ya había tropica. Yo había tropica. Son buenos, son buenos. Cada vez me decía, mesa para cinco. Ya. Por eso que hay una foto tuya, güero. Tienen ahí cinco calditos, mi agua y pa' el regalo. Una vez ellos me conocieron en Asia. Sabían lo que yo lo hacía. Y yo decía, el caldito, y a mí me pasaban la cuenta. Son 25 pesos. Oiga, después el caldito me llenaba. Conce de la vida. El caldito es gratis para usted, ¿no? Mira, Laura, ya que hablaron de restaurante, la comida no se sopla, ¿cierto? No. Entonces, ¿por qué los restaurantes no esperan que la vaina se enfríe para llevarte el plato? ¡Póchole! Porque te llevan el plato, acabas de salir del caldero. Pero tú esperas. Sí, mira, lo que puedes hacer es esperar un ratito, como si el plato no estuviera ahí para esperar a que se rentreste un ratito. Y uno con hambre. Si sea una sopa, tú puedes hacer suavemente, tú puedes hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Sin audio. Suavemente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero José Antonio, ¿no? Y sin tal que hacer, José Antonio. Eso suena rico. Y déjenme explicarle cómo es la forma, entonces, europea de comer. Ah, ok. Por favor. Que ustedes vean que el surco puede comer. Nunca iremos, pero denos el ato. No, ma, no lo tiene a pisa Schengen. Perdón, Laura, dinos la verdad. Claro. De comida, ¿qué había para hoy? Nada. ¿Qué pasó? Según usted pensó. ¿Qué pasó? Pues Cintia. Cintia me dijo que no trajeramos comida porque iba a oler mucho la cabina. Oye, sí. Pero Cintia no importa. No importa el olor. Cintia, pero hay que traer comida. No importa el olor. Eso es importante para los muchachos. Y ella dijo que no. La Fontaine, ¿por qué te fuiste más? Nunca se ha comido en esta cabina. Ya. Qué difícil. Ok, entonces, explícanos la forma europea. Y después la africana de comer. Diferentes culturas. Diferentes cantineños. Bueno, pues ahí voy. La forma europea de comer que pueden los zurdos utilizar es la siguiente. Cuando los cubiertos están aquí, simplemente los cubiertos se usan cada uno con la mano que corresponde. Lo único que siempre el tenedor, en vez de ir con los pinchitos hacia arriba, va a ir con ellos hacia abajo. Lo gancho. Entonces, cuando uno corta, asimismo se lo lleva a la boca hacia abajo. No se hace esto. No se voltea. No se voltea. Exacto. No se voltea. No se voltea, niño. Aprende a hablar. No se voltea. No se voltea. O sea, el tenedor con la cadera para arriba. El tenedor siempre hacia abajo. Se lleva la boca hacia abajo. Se coloca hacia abajo. Claro. Y esa es la manera de hacer la pausa para poder masticar. Y luego, igualmente, se vuelve y se lleva, pero no se pasa de mano. Y al terminar, no te lo lleve en los bolsillos. ¿Cómo? Es importante. Perdón. ¿Tú sabes que hay algo que es importante? Qué bueno decirle a los seguidores del Mañanero. Pero este segmento busca la intención de que usted, al verlo, disfrute, aunque pierda su tiempo. ¿Por qué hay gente que se afana? Que no aprendí porque hablaron. Mi amor, esto no es para aprender. Esto es una motivación para nosotros. Ay, no. ¿Y quién le va a dar pata a uno frenando? Que si le quiere. A la derecha. Haz lo que tú puedas. Tú te pones un video, YouTube. Que tú aprendas. Que sigan a la hora. Que sigan a la hora. Que sigan a la hora. Claro. Y lo peor del caso. Se van quejando con una mega. Guau, ese segmento de la hora. Tanto que yo quería aprender con yo al colmado. Dame ahí duarenque. No. Para el la rey que no hay protocolo. Jartándose en posición chimi. Ay, mira. No dejan que uno aprenda a comer bien. Laura, ¿hay un tiempo límite de uno durar comiendo? Mira, lo ideal es que uno pueda comer al mismo tiempo que los demás. Uno no debe ser el que termina primero ni debe ser el que termina de uno. No, yo siempre termino. Y esa presión. Cuando termina de primero es como incómodo el hecho de, mira, ya el otro terminó y yo no he terminado. Y te crea como una presión a ti. Y cuando terminas de último, entonces todo el mundo está esperando a que termine. Yo siempre soy esa la segunda. Yo lo digo, Laura. Como lentísimo. Por el paso a paso que tú das en etiqueta y protocolo de cómo almorzar o cómo comer, como sea, se toma su tiempo. No, para nada. Para nada, Enrique. Cuando tú lo haces de manera natural, eso no te toma tiempo. Mira, cuando tú aprendiste a manejar, ¿tú aprendiste en un carro mecánico o automático? Uno ajeno. Mecánico. Yo también aprendí en un carro mecánico. Cuando tú empezabas, tú no entendías cómo era el asunto de que el cloche, el acelerador, la velocidad. Un primo mío aprendió en un Civi y no lo devolvió. Los tres retrovisores. Se cariñó. Y eso sería tan complicado que tú no entendías cómo tú coordinar todo para tu poder conducir, ¿verdad? Ahora, si te ponen un carro mecánico, tú tienes que pensarlo. No, 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 no. Entonces ya, es simplemente que cuando tú lo practicas y llega un momento en que eso se te hace natural, pues tú no tienes que pensarlo y tú comes a la misma velocidad que lo demás y eso no es absolutamente ningún proceso. Simplemente es la forma natural en que tú comes. Entendido. Gracias, Laura. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo y ampliar esta y otras informaciones? Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Noticias. Bueno, a través de etiqueta, rayita abajo, RD, ahí me pueden encontrar a través de Instagram y pueden escribirme por el DM y pues ahí le puedo responder. Bueno, señora, hasta aquí el segmento Boletín Gourmet. El programa que les enseñó el negocio. El que los puso a hacer radio. El Mañanero. Lo nuevo y lo mejor. Cada día a las 7 de la mañana en La Bacana. En La Bacana 105.7.